Continuamos aquí en Feria Cebisama y esta vez en un stand que este año está plagado de tecnología. Estamos con José Matas. Muy buenas tardes, José. Hace un ratito estábamos aquí presentando de la mano del ITC, del Instituto Tecnológico de la Cerámica, en colaboración con vosotros y con otras empresas cerámicas, un proyecto tecnológico que va a revolucionar el mundo de la cerámica, pero no sólo a nivel de venta directa como vosotros trabajáis con los stands, sino también para ayudar al fabricante. Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto. Bueno, primero de todo buenas tardes. El proyecto se llama Primero de todo Oceria y si esto es posible gracias al ITC, a los fondos IVACE y también a las dos empresas que han participado, ColorCare y Azteca. El proyecto al final consiste en que tanto el punto de distribución como el fabricante puedan controlar más y mejor su negocio gracias a todos los datos que podamos obtener mediante este panel. Bueno, nos enseñas un poquito cómo funciona porque creo que es lo más novedoso, que se pueda tocar, ver y ver esos proyectos y ver ese efecto que nos puede generar en casa, ese acabado en una habitación en concreto. Bueno, enséñanos un poquito aquí en pantalla. Bueno, pues aquí tenemos, y como vemos en la interfaz, se pone entre marcas, colores, efectos y espacios. Pues podríamos, por ejemplo, seleccionar por marcas. Aquí están las dos marcas con las que colaboramos. Entraríamos, por ejemplo, en ColorCare. Aquí tendríamos todas las series. Ahora mismo las series que hay son las que están en el panel, pero si hubiera más expositores, pues tendríamos todas las series que hubieran en todos los paneles. Entonces, el cliente estaría navegando por aquí. Le podría gustar, por ejemplo, esta. Aquí tendría imágenes. Podría ir pasando los renders. Y aquí tendría todas las piezas de la serie. Por ejemplo, esta. Me gusta esta. Aquí tendríamos todas las características. Se le podría dar a like. Luego aquí, en favoritos, tendríamos todas las piezas que nos han gustado guardadas con sus características. Y en un futuro podríamos enviarlo a nuestra cuenta personal para nosotros en casa terminar de decidir un poco la compra. Bueno, pero, José, quizás hay un momento, que es el momento mágico, ¿no? En que se da, se toca un botoncito y aparece esa serie en la que estamos fijándonos y aparece el panel clásico pero motorizado, ¿no? Por supuesto. Aquí, por ejemplo, entramos en cemento, serie diverso. Le damos a abrir el panel y, mágicamente, como tú has dicho, tenemos aquí abriéndose el panel. También hay que destacar que en el punto de distribución no tendrían que meter absolutamente nada de información. Es decir, el panel viene ya directamente con un USB, con toda la información, y solo con meter el panel dentro del expositor se manda a la pantalla automáticamente toda la información. Por lo cual, ahorramos tiempo a todos, al distribuidor, al ceramista y producimos realmente lo que se está comprando y se puede analizar también un poco las tendencias del mercado, ¿no? Por supuesto. Además, aquí contamos con una cámara de reconocimiento facial que detecta toda la gente que está mirando y desde que está mirando todos los modelos que ha visto, incluso si le ha gustado o si no, mediante el reconocimiento de la cara, pues podemos ver si le ha sorprendido o cualquier cosa. Y, sobre todo, la finalidad de esto es, al fin y al cabo, mejorar la experiencia de compra también del cliente, que eso es muy importante. Y como vosotros trabajáis en el punto de venta, pues qué mejor que una empresa valenciana como la vuestra, como Fustema, que está presente en feria, que trabaja con muchísimos expositores, que esté aquí presentando un nivel tecnológico. Bueno, vamos a pasar a otra zona que tenéis, ¿no? Sí. Porque habéis desarrollado un proyecto propio, ¿no? El Wally, también tecnológico, creo que Fustema está subiendo un poco por encima. El año pasado veíamos una exposición más clásica, también con innovaciones, pero quizás este año habéis dado un salto cualitativo y que ayuda también, pues eso, a exponer el producto de otra manera, ¿no? Bueno, vamos aquí a ver un poquito el nuevo... Por supuesto. Isabel, disculpa Isabel, la pantalla, necesitamos el... Un segundito. Eso. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos Wally, para los amigos Wally. Y bueno, consiste en, nosotros tenemos una aplicación que tendríamos aquí en la tablet. Y si puedes ver, aquí tenemos, estaría todo diferenciado en dos zonas. La primera zona sería de revestimiento y la segunda de pavimento, ¿vale? Entonces, nosotros llegamos aquí. Queremos ver una serie de mármol, queremos ver cómo queda la serie Heritage. Y lo vemos en color negro. Automáticamente, la imagen se envía a la pantalla y podemos verla. Lo mismo con el suelo. Queremos ver una piedra, la serie Nomade mismo, la seleccionamos y lo enviamos a pantalla. Y aquí el cliente ya puede hacerse una mejor idea de cómo queda, ¿no? De cómo queda, ¿no? En formato grande, porque quizás ver una pieza pequeña a lo mejor no se hace la idea del cliente de cómo puede quedar en su espacio, en su habitación, en ese cuarto de baño, en esa cocina. Y gracias a vuestra tecnología. Bueno, cuéntanos un poquito con quién lo habéis desarrollado y cómo surgió un poco la idea de crear este producto tan tecnológico y desvincularnos un poco del expositor tradicional y dar un saltito cualitativo. Pues la idea surge de que, actualmente, cambiar un ambiente puede suponer un coste enorme. Además, que muchos puntos de distribución en su tienda tienen espacios, tienen ambientes, tienen paneles con formatos, con series que están descatalogadas, pero no pueden cambiarlos porque supone un coste enorme. Entonces, es un espacio desaprovechado. Con esto eliminamos todo ese problema. En cuanto a costes, el cliente solo tiene que enviar una pieza física y no tiene que montar un ambiente. Y es que en un espacio reducido, pues, tener un sinfín de oportunidades para que el cliente visualice y, sobre todo, que le ayude a decidirse con la compra. Bueno, vemos que también incluso reproducís, no solo es una visión de revestimiento, sino que incluso reproducimos el pavimento en una superficie en plano, con lo cual podemos ver el efecto tanto de pavimento como de revestimiento en un mismo espacio. Y, sobre todo, también luego tenemos la posibilidad de poner una estructura que hemos puesto que te permita poner muebles de baño para hacerlo un poco más realista. Con lo cual, también podríamos aplicar lo mismo a una cocina, desarrollar un poco un ambiente de cocina y que se proyectara esas diferentes opciones de azulejo y de revestimiento y de suelo para ver esa cocina integrada 100% con múltiples opciones. Por supuesto. Y, en un futuro, esto va a seguir evolucionando. Tenemos previstos ya varias actualizaciones de la aplicación que nos permitirían, pues, por ejemplo, poner decorados, poner listelos, por ejemplo, que aparezca una ventana y, de fondo, aparezca un vídeo como si estuvieras en la ciudad para hacerlo así mucho más realista. Bueno, pues, muchísimas gracias, José. Te dejamos. Sabemos que hoy habéis tenido un día intenso, sobre todo con la presentación, junto al ITC de ese nuevo proyecto en el que vosotros habéis formado parte, junto a las empresas Colorcare y Azteca. Y nada, os dejamos que sigáis trabajando, vendiendo y, sobre todo, que mejoréis el punto de venta de todas aquellas exposiciones cerámicas. Muchas gracias.